Aquí está su público, un público que le agradece de manera muy especial su participación en este reinado. Usted que representa a la población en condición de desplazamiento. Una población que desafortunadamente por las condiciones de nuestro país, está adivinando. Además, usted representa por toda su elegancia, su juventud, su belleza. Dice que los desplazados que están en Sevilla también hacen parte ya de nuestra comunidad. La recibió, reina, que los desplazados con un aplauso y la agradecimiento por su participación, por hacer visite a la población en condición de desplazamiento, que están aquí en nuestro país. Termina su destino, y yo a la suave de lado, reina que representa a la población en condición de desplazamiento. El llamado es para la Lady Campeana Cardona de Giro, que representa a la población popular. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!